Hola chicos, yo soy Inés y en el video de hoy vamos a ver ideas creativas que están en otro nivel Vale, o sea, está pintando con las dos manos A mí con pintar con una mano ya me cuesta como para pintar con las dos Porque a Marte le está quedando brutal, vaya artista Le ha quedado muy guay, la verdad, se admite, se admite Vale, un nugget de pollo, un pollo rebozado frito, lo está distorsionando Esto va a ser otra cosa Un perrito, que perrito más mono, me encanta Lo peor es que ahora cuando vea a estos perros, a este tipo de perros por la calle Voy a estar pensando todo el tiempo en el pollo frito ¿Esto es un chicle? ¿Qué es esto? Mola un montón, es como slime o chicle o algo así Una pecera Ha puesto un montón de pinceles sucios y vaya, es como un arcoiris así de color Mola un montón Me encanta, me parece súper satisfactorio verlo además Están pintando guapo Quien haya pintado esto, un 10, o sea, que lo haya dibujado brutal, un artista Y le está costando pintarlo, eh Pero Es que le ha hecho un contouring, unas sombras, le está haciendo todo perfecto, eh Parece súper, súper, súper realista Estoy flipando, es que mirad como le brillan los pendientes Es como si tuviese el diamantito y todo O sea Parece como si alguien estuviese mirando el reflejo en un espejo, eh, literal Vaya tela, que chula Ojalá tener un dibujo así de mí Este gato ¿Qué le ha pasado a este gato? Le haré hecho un vídeo y estoy ensenando la imagen y parece algo un poco extraño Pero, eh, me gusta Me gusta este efecto ¡Oh! ¡Qué bueno este muffin con... Bueno, bueno, qué bueno Eh, esto no tengo clara si son pasas o pepitas de chocolate Por favor, dejadme en los comentarios qué pensáis que es Porque si son pasas ya no me gusta tanto Si son pepitas de chocolate ¡Me encanta! ¡Ay! Va a ser un zorro Y está contento No, esto es un zorro, ¿no? ¡No! ¡Un perro, un perro! ¡Es un chihuahua! ¡Ah! Es que flipo ¿Cómo puede ser alguien tan creativo Que de repente de un muffin O sea, de una mala arena De repente pensar ¡Mmm! De aquí va a salir un chihuahua ¡Qué guay! Lo peor es que de lejos Ha deshidratado el cuerpo ahora ¡Ah! ¡Flipo! Es que parece una foto Bueno, no parece una foto real Pero se parece un montón Vale, papel de cocina Un spray Y está pintando Eh, no escribo ni así de bien En la libreta Con un boli Como para pintar así Con un spray En un papel de cocina ¿Sabes? Me encanta Los colores ¡Qué chulo! Esto, lo que pasa es que esto no sé para qué sirve Pero... Oye, oye Me encanta ver cómo cae Es como una cascada Así que cae hacia abajo ¡Qué guay! Me encanta Los colores pastelitos Vale, esto es harina o algo así Va a hacer como un dibujo con... ¿Como con harina? ¿Como con harina? En arena Es como arena Y está haciendo las formas Luego, desde lejos Parecerá algo increíble, ¿no? Es que una cara puede ser ¡Guau! No puede ser No me lo creo Quita todo ese escu... ¡Oh! Ojalá saber hacer algo de eso, eh Vaya artista que lo hace En plan... ¡Brutal! ¡Oh! ¡Qué cosa más mona! O sea, me expliquéis Cómo a mí se le ocurre De un rollo de papel higiénico Que es como... ¡Bah! Está en el baño Hacer esta cosa tan mona ¡Ay! Yo esto ya no usaría ¡Dios! Es súper realista A mí me enseñan esto Y pienso que me están poniendo Un matrimonio de verdad, eh O sea, soy fan Es que aparte veo de esto De esta gente que pinta tan bien Y luego estoy yo Que no sé dibujar Vamos Ni una carita sonriente ¡Dios! Vaya puñetazo Y vuelve ¿No? La cara vuelve Ah, no, no, se deforma ¡Dios! ¡Lavo, lavo el mocho! Vale, una carta Una carta normal y corriente La está pintada ¡Ah! ¡Es Bob Esponja! Yo aquí tengo una figurita de Bob Esponja ¡Ja, ja! ¡Me encanta! ¡Qué feliz! ¡Ay, yo, yo! Pero si es Simba Con unos mofletitos Así súper monos ¡Ay! ¡Ay! ¡Está preparado! ¿Con madera? ¿Qué está haciendo con madera? Esta... La está puliendo Un pez Parece que sea un pez, ¿no? Algo así No, no, no es un pez ¡Sí, es un pez! ¡Es un pez adivinado! ¿Un pez con pinchos? No lo sé Entendido Es que no me sé Los tipos de pez Es igual como un tipo de pez O algo Eso serán como Las de las del esqueleto O algo El pez Mmm En verdad Hacer esto Lleva un trabajazo brutal ¿Eh? Hasta la de horas Que ha estado este hombre Para hacer esto ¡Qué chulo que ha quedado! ¡Ay! ¡Mi cacho de con hojas! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Esto creo que normalmente es mi cosa favorita O sea Es una berenjala Creo Y es un gorilita Es el gorila de Tarzán ¡Ah! Bueno, a ver, igual no sé ¿Cómo se llama? ¡Kerchak se llama, no? Gorila de Tarzán Bueno, no tengo ni idea Pero Me encanta ¡Uy! Una serpiente Es que parece de verdad O sea, yo la veo Y parece 3D Parece real O sea Es flipante ¡Ah! ¡Es maíz! Era una acerca de maíz De que había abajo Bueno, bueno, bueno Y estos efectos ópticos ¡Oh! ¡Qué pasada! Yo también quiero hacerlo ¡Oh! Hacer un TikTok Haciendo eso Y vuelve Va y vuelve ¡Qué guay! Siento que está jugando Con mi mente ¿Eh? ¿Cómo se desplaza? Vale Está Está terminando de pintar Con calma ¡Wow! Esto parece una foto, ¿eh? Literalmente Parece una fotografía ¡Ah! Yo voy a hacerme El huevo así por la mañana ¡Pero qué maravilla! ¡Wow! ¡Frito! ¿Cómo han hecho esto? A ver Aunque en verdad Si me hiciera A ver Si mi mamá Me hiciera el huevo frito Así con estas formas Me daría muchísima pena Comérmelo No sé vosotros Pero a mí me sabría súper mal ¡Ostras! El elefante es brutal ¡Ay! 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 Esto me da Me da entrecosa Y me parece satisfactorio Tengo sentimientos encontrados ¿Cómo es posible esto? ¿Con qué lo hacen? ¡Ay! ¡Wow! Están envolviendo algo Papel aluminio ¿Eh? Va a ser algo en miniatura Va a ser algo en miniatura Va a ser algo en miniatura Yo creo Una bolita Una pelota Un melón ¡Una calabaza! Una calabaza Bebé Todas las cosas chiquitinas Es que son tan tan bonas Uy Sí, 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 no Pero es que aparte Tiene todo Todos los detallitos No tiene fallo ¡Va a ser de Halloween! Toda mi vida He querido hacer Una calabaza así En Halloween Pero aún No me ha llegado El momento Pero voy a intentar El próximo Halloween Hacerlo Hacerlo así Con una calabaza Y ponerle Una vela dentro Y debe ser brutal Alguien de vosotros Decir en los comentarios Si lo habéis hecho ya ¡Qué cosita más mona! Aunque claro Hacerlo en miniatura Debe ser muchísimo más difícil Que hacerlo en grande Esto en verdad Tiene un montón de méritos Otra carta La va a pintar Esto también lo quiero hacer Lo que pasa es que claro Al que le quite una carta El día que alguien Le coja yo la carta A la balaja Luego Cuando vaya a jugar Le falte una No va a estar contento Aunque bueno En verdad Si la carta tiene más valores Yo creo que yo la mejoro Si la pinto ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira todas estas cartas! ¡Qué insula! Prefiero jugar con cartas así Que con cartas normales ¿Una mandíbula? Para que yo que Una mandíbula Está puliendo Pintando Es para hacer como una maqueta O algo ¿No? Para el lanchista Dios Perfecto Tiene los lindos perfectos Esta mandíbula Son como ¿Cómo? ¿Qué está haciendo con esto? La mandíbula ¿Qué? Bueno Esto no me ha gustado mucho La mandíbula De momento Que es el que más me ha gustado Es que Para que alguien Querría esto Un dentista Para un dentista Muy útil Para otra persona Bueno Chicos Hasta aquí el video Y por aquí os dejo Más videos Espero que os sigáis viendo Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!